Un hermano de Cuba Gorky de Pueblo para Ricardo Un fuerte aplauso y bendiciones ¡Gorky! ¡Gorky! ¡Venga, Gorky! ¡Gol de cubo! Oye, sí, caballero Déjame presentarlo un poquito más específicamente Yo me llamo Gorky Y soy líder de la banda Bueno, pero Ricardo La banda no está aquí ahora Lo que voy a hacer no se debe hacer Tú no te podés presentar sin la banda Pero voy a tocar sin la banda Y bueno, ya A ver, Gorky, Águila En el plano personal Bueno, soy anticastrista Por un problema Por un problema biológico, ¿viste? De género, genético Y bueno, ya en el plano político No, me gusta el sexo normal Y eso Tengo que prepararme aquí la La gente Abreme la viola y me cuento Bueno, aprovechando que Tirano de Cuba está acá ahora mismo en Panamá Sería muy bueno Cantarle una canción Es la única canción que le han hecho ese hombre Fíjate si es un hombre tan anodino Es muy malo Pero es un Un tipo que no tiene personalidad Y entonces Hemos hecho una canción Pobre Se llama así El general A mí el general Se hizo comandante Al fin el general Está en primer lugar A través Como fue casual No fue por accidente Al fin el general Se hizo presidente A su hermano se le cae La barba y los dientes Dicen que tiene cáncer Dicen que ya ni siente La gente lo argumenta La gente está de fiesta Sí La gente tiene miedo La gente no se enfrenta Ragú, Ragú Tira los tanques Ragú, Ragú Va a que el pueblo se levante Ragú, Ragú Eres un parzante Ragú, Ragú A ti no hay quien me vuelve ¡Ahhh! Eres un mentiroso Eres un busta pleito Él no sabe dar discursos Ahí me dieron ese puesto La gente se pregunta ¿Qué es lo que va a pasar? Pero con Ragú Al frente La mierda sigue igual Ragú, Ragú Tira los tanques Ragú, Ragú Va a que el pueblo se levante Ragú, Ragú Eres un parzante Ragú, Ragú A ti no hay quien me aguante ¡Ahhh! A ver, yo me siento que la principal misión por la cual yo estoy acá Bueno, es para ver a las panameñas que están muy lindas Y bueno, hacer visible algo que a mí... bueno, en Cuba tú te indignas todos los días, ¿entiendes? No es que uno sea intelectual, pero tú te indignas todos los días Y entonces, mira, ahora mismo está preso Danilo Un amigo de nosotros, entrañable, un artista genial Está preso en la isla Le han metido, échate esto, le han metido un delito Que se llama desacato El desacato es que tú no puedes ofender a ninguna figura del Estado Dígase cualquiera, a cualquier nivel Pero en el caso de que ofendas a los castros directamente La condena es de tres años Y eso le quieren meter a Danilo A mí, por supuesto, han intentado meterme unas miles de veces Y yo me cago en la madre de todos los castros una miles de veces Por eso es que hace falta Hace falta, porque están probando fuerza con Danilo Este es Danilo, mira qué bonito es A mí me sacaron en el 2008 por la solidaridad de todos los amigos En el mundo y dentro de Cuba O sea, se puede hacer eso Existe la libertad después de los castros Existe la unidad que pueda lograr cosas, caballeros Vamos a unirnos, unir voces para sacar a esta personalidad artística de Cuba Que es muy buena Amigo, mi amigo, mi verdadero, mi amigo Este es el tema que le hice muy rápido Vamos a ver, señor Que es un amigo, que es un amigo Cuando la policía se lo llevó Él se la jugó por quererse expresar Llevando dos puervos al barque central Y le quieren dar Tres años por eso Tres años por dos No es justo, no Que no le den tres por dos Que no le den tres por dos Que no le den tres por dos Tres años por dos Tres años por dos, no es justo Y qué hiciste tú mirando el televisor Ni te enteraste de lo que pasó Raúl y Fidel Los puercos se llama por arte tan solo Los puercos se llaman por arte tan solo Que no le den tres por dos Que no le den tres por dos Que no le den tres por dos Abajo Castro Que no le den tres por dos A gente Que no le den tres por dos Dale, para que salgan la cámara Que no le den tres por dos 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 Abajo Castro, libertad, caballero, libertad Y ahora viene mi amigo, mi amigo Cabicito La va a echar al súper Abajo Maduro Oye, me faltó eso, ¿viste? Abajo Maduro Maduro, vete Aplausos